Es tiempo de rebajas. Aprovecha esta gran oportunidad para tener un class original. Dale vida a tu imagen con el mejor catálogo de México. Compra hoy y brilla por siempre. En class, creamos la moda. Pero solo tú puedes darle vida. Vamos a ver la cita de Tiffany Marlon. Bueno, en esta primera cita vine con Marlon a un parque. Todo empezó muy bien, empezamos a jugar. Nos montamos en los juegos. Pero después se puso como ya lo tenía previsto. Berinchuda, tóxica, como una niña. O sea, yo no quiero una niña en mi vida. Platicamos de varias cosas. Primero platicamos sobre la clave del teléfono. Si estamos bien enamorados los dos, no vas a tener ni tú necesidad de pedírmela, ni yo necesidad de pedírtela. Si no está enamorado, pues no me va a dar la clave. ¿Qué espero yo si en la primera cita me está haciendo esto? Imagínate cuando seamos novios. Hablamos también sobre por qué él se metió con Robby. Es un poco arrogante y una persona así no va a... Él no es arrogante, no le digas así. ¿Por qué cuando estábamos en el portal ofendiste a Robby? Yo te voy a responder a ti con otra pregunta. ¿Por qué tú lo defines tanto? Él no se puede meter con Robby. Nadie se puede meter con Robby. Yo nada más me puedo meter con Robby. No, lo que pasa es que yo lo quiero mucho a él. Él es muy lindo y conmigo. No sabe si quiere a Robby, no sabe si no lo quiere, me lo dijo ahorita. Hablamos referente a su trabajo. No sabe. Yo soy bailarín, entrenador personal. O sea, que le bailas a las mujeres. Es mi trabajo. Las mujeres lo tocan. Y de verdad que yo no voy a aceptar esas cosas. O sea, es mi trabajo, tiene que aceptarlo. No lo dejaría. ¿Y si yo te lo pido? Por ahora no lo dejaría. ¿Y si lloro? Pues me deja hablar. ¿Y si lloro? Yo le hice un pequeño berrinche, pero fue pequeño. O sea, así. ¿No vas a venir detrás de mí? Ay, qué grosero. Si no me siguió, me quiero ir a mi casa. Yo quedé como en shock, como ¿qué le pasa a ella? Es la misma de Tiffany que de 26 años o tiene 10. ¿No vas a venir? Viéndola me recordó a una tía mía, a mi tía Lola, que se murió sola por esas actitudes. Necesito un abrazo de Roby. Me hace falta Roby. Como él le habrá ido en la cita hoy, ojalá que le haya ido mal. Tiffany, como niña berrinchuda en la cita. Yo tampoco sé si es la misma Tiffany o si de verdad es una niña de 10 años. No, no, espérame Tiffany. Antes de que hables, no sé si tu reacción en esta cita fue por estas imágenes que tenemos tuyas con Roberto. Ahí están, mira. Muy juntitos. Estaban así de cariñosos. Ay, sí. Ay, qué padre la estamos pasando, ¿no? Manita rozando la espalda. Manita cubetona. Una cosa tranquila, ¿no? Así de bien se la pasan juntos. ¡Sí! No me acuerdo que él estaba diciendo yo a Roby ahí en ese momento. Marlon, ¿tú qué opinas de esta imagen? Yo opino que ya decíanse. Pero yo nada más quiero decir algo aquí muy importante, rápido, para no perder tanto el tiempo. Yo vine a enamorarme, no a jugar. Ella es muy linda, preciosa, una princesa, venezolana, paisana. Y una mujer ante todo, yo soy un caballero. Yo nada más quiero decir que yo no voy a estar jugando con algo en que tiene que ver entre ustedes, no me voy a meter. Solamente vino con el amor y nada más. Yo sé que tú, corazón es de otro, no mío. No me voy a meter ahí. De besita. No se va a poder. Yuad. Una cosa, te haces llamar a un caballero, pero ayer una de mis compañeras vino a quejarse de que la estabas tratando mal. Y cuando pasó Karimia Resolución, le dijiste que era una gorda. Entonces, me hace una falta de respeto que te diga ser un caballero y trates a las mujeres así. Y esta vez testigo ella, porque cuando pasó, dijiste que ahí va el caballo. Y ella escuchó, porque el comentario fue para ella. Con micrófono, Karo. La verdad, no, no, es que se los juro que no sabemos que me voy a hacer conflicto, porque estoy grandota, sí estoy alta y todo ese rollo. Pero una cosa es decir como, ah, está grandota porque pues estoy grandota. Y otra cosa es que le digan con un término despectivo. Entonces, creo que no pijas que ella sea una cosa que se coordine así cuando tú estás hablando mal de mujeres. También, bebé. ¿Guau, hola? ¿Es cierto? En Venezuela, caballota, las mujeres les gusta que le den caballota por un amor grande, bonita, voluptuosa, bella, gran. Así que provoque. Es así, Tiffany, tú eres también de Venezuela. Sí. No calles. Caballota en Venezuela es una mujer así como caro, bonita, buena, grande, hermosa. Ah, ok, disculpa. Por eso aclaré ahorita que a veces, o sea, que a mí no me molesta porque yo entiendo que a lo mejor es como de grande, pero como después escuché lo del término de gorda, dije, ah, a lo mejor se está refiriendo conmigo en mala onda. Él está jugando sin saber, está afirmando que está mal. Bebesita. A hablarse para saber. Sí, sí, es como las canciones de reggaeton de la potra, la caballota, no sé qué. Ay, yo me siento halagada porque yo también soy una mujerzota hermosa, divina, preciosa. Oye, bebé, este, mira, Tiffany, tú te ves muy linda a veces, ¿no? O estás adelgazando. No, a ver, no, a ver, no. Estás adelgazando, estás adelgazando y te ves bien. Pero con las cosas que haces te ves horrible. Oski. Sí, yo también creo que evidentemente hay algo entre tú y Robin. Lo que sí no sé es que... Robin, no, Robin. Robin, pero yo creo que más bien te lo agarraste al más menso para hacer tu show como siempre. Ay, tú tienes un frontero. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, Oski, primero, primero te quiero preguntar algo. ¿Quién te mordió la boca? Ay, ¿quién no me mordió la boca? Ocupate de tus cosas, ocúpate de tus cosas. Segundo, no le digas a él menso. Y tercero, yo no me agarré a nadie. Ubícate. Claro que sí. Respeta, respeta, respeta. Y a lo mismo que es con él, lo hiciste con Luis y hace. Es el mismo show. Respeta, respeta. Tiffany, punto. Hay que ver lo mejor que tenías cuando estabas con Luis y hacías exactamente lo mismo. Tiffany, Tiffany, Tiffany. Esas las mismas palabras. Desde que empecé a hablar con Robin. Tiffany, ¿puedes dejar hablar a Oscar, por favor? Oski. Pues sí, o sea, solamente yo. Es como recapitular tu historia con Luigi, que es exactamente lo mismo que estás haciendo ahora con... Jamán. ¿Cómo tú vas a comprar a Luigi con ese hermoso hombre? Ay, perdón. Se me salió. Es más, los videos están en YouTube y la gente los puede buscar. Van a ver que es exactamente lo mismo. Me toca a mí, me toca hablar a mí, ¿sí? Tiffany, este es el ejemplo que le estás dando a tu hijo con tus berrinches. Pero es que, ¿cuál berrinche? El berrinche que le hiciste al señor. Porque él le pregunté, solamente le pregunté si te lo pido en este momento. No. Ah, ok, bueno, a ver si me iba a seguir. Eso era todo. A la primer cita. ¿Y? Tienes que comportarte como una mujer decente, por favor. Oscarín. Oye, qué tristeza que te den tantito cuadro y ya se te suba. La verdad. Pero que se me está cubriendo, lo andan viendo como se le habla y le dice. No, es en serio. Pareciera que tuviera celoso. Ubícate. Véanla, mírenla, mírenla. Está viva. Mírenla, ahí está la mujer que se pelea en la tele. Y amigo Roby, por tu salud mental, no te fijes en ella. Marlon, Marlon, ¿tú quieres decirle algo más a Tiffany? Que si no quiere quedar como Lola, que cambie un poquito esa actitud. Pero de verdad es que es muy linda y bella y preciosa. Nada más eso, nada más. Tiffany, ¿cuál es tu resolución? No, 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 quiero otra cita. Bateado. Bueno, pues es bateado. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. Bateado. Bueno, ¿me acompañas, Marlon, por favor? Sí. Tiffany, Tiffany, no te vayas. Roberto, ahora sí acompáñame de este lado. Es más, los dejo juntitos. Yo me hago a un lado. Juntitos. Sí. Ya los dos están fuera de cita, han bateado a sus respectivos flechados. Entonces, Roberto. Sí, bueno, es que realmente a mí Tiffany sí me gusta, pero yo le voy a pedir una cita con unas condiciones que es esto. Yo no quiero que me estés haciendo como que estos berrinches, como que me pidas mi clave de mi celular, que me pidas mis redes sociales. ¿Por qué? Porque eso es parte de mi privacidad y la privacidad se respeta para que una relación pueda salir bien. Entonces, si tú estás de acuerdo con estas condiciones, que bueno, que para mí ni son ni condiciones, nada más es una manera de respetar a las personas. Si tú estás de acuerdo, nos vamos a ir de cita. ¿Estás de acuerdo, Tiffany? Me estás poniendo condiciones. Ya te dije que no son condiciones, son cosas que se tienen que respetar. Porque la privacidad se respeta. Llamémoslo límites, Tiffany. ¿Aceptas? Bueno, sí. Sí, tenemos cita. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Sí, sí, 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 cita! Pues vamos a ver si cumples con esos límites. Vamos de este lado, por favor. Es tiempo de rebajas. Aprovecha esta gran oportunidad para tener un Clash original. Dale vida a tu imagen con el mejor catálogo de México. Compra hoy y brilla por siempre. En Clash, creamos la moda. Pero solo tú puedes darle vida. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.